Santa Polero, que te has besado, toda la vida en esta la mar. Santa Raeta, que no volé, a Calaí, oh, bendíos, que les pases para que, cada vez te la creen, la casa de ambas dos, este pobre es mío, también las norietas, la mar del castell, aún está lorito, la mar de Edén. Santa Polero, que te has besado, toda la vida en esta la mar. Santa Raeta, que no volé, a Calaí, oh, bendíos, que les pases para que, los hombres, los hombres de Marte, que están marines, marines del Carmen, a la entrada del mar, mirando a su padre, que está en el mar. Santa Polero, que te has besado, toda la vida en esta la mar. Santa Raeta, que no volé, a Calaí, oh, bendíos, que les pases para que, la vida en esta la mar. Santa Polero, que te has besado, toda la vida en esta la mar. Santa Polero, que te has besado, toda la vida en esta la mar. Santa Polero, que te has besado, toda la vida en esta la mar. Santa Polero, que te has besado, toda la vida en esta la mar. A la entrada del mor, cuidarme a un pared que está en el mor.